¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo están? Fíjense que el día de hoy no tenía muchas ganas de cocinar, entonces salí a dar una caminada y vi que hay un restaurante que hace un par de días no estaba aquí en mi vecindario, entonces me sorprendió mucho porque pues todos sabemos cómo la cuarentena ha afectado a muchísimas personas, incluso han tenido que cerrar sus restaurantes o sus negocios, muchas personas se han quedado sin trabajo, pero veo que este emprendedor no se ha dado por vencido. De hecho, me sorprende ver esta idea innovadora de llevar la comida hasta ti y no porque tengan servicio a domicilio, sino de llevar el restaurante hasta tu vecindario, esto va mucho más allá de una camioneta de comida, incluso veo aquí que traen un horno especializado, veo también que están tomando las órdenes de las personas en su auto, pero no tienes que venir en tu auto específicamente porque veo que también hay personas que vienen caminando así como yo y les están tomando la orden con sus medidas de precaución. Pueden ver esto y creo que esto es bastante innovador y está abriendo el mercado a que las personas no cierren sus negocios. Bueno, ya me puse mi cubrebocas porque la precaución siempre tiene que estar y aquí ya me están recibiendo también con su cubrebocas. Por la idea del menú me doy cuenta de que es comida italiana, ¿correcto? Sí, caballero. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes que iniciaron con este concepto? Cuando empezó esto de la enfermedad, el COVID, porque normalmente nomás se ocupaba el camión para los eventos, la verdad es que gracias al camión está sobreviviendo el restaurante. No, pues me parece la verdad una idea excelente, una idea muy emprendedora y la verdad los felicito porque esto sí realmente va más allá del servicio a domicilio porque aquí te estás llevando el restaurante hasta las casas de las personas. Vean cómo sigue llegando la gente en sus coches, simplemente llegan, se estacionan y ya nada más van y les llevan el menú. Creo que se está funcionando bastante bien en esta ubicación. Por acá también vemos otros coches que están esperando sus pedidos. Me agrada, me agrada ver esto, me agrada ver que las personas están apoyando los negocios locales. Creo que esta es una de las grandes claves para que nada se venga abajo y la economía de estos lugares no se venga abajo. No sé cuál sea su criterio para decir voy a irme ahora a tal colonia, a tal vecindario, porque a lo que tengo entendido no se quedan en el mismo lugar siempre. Tengo una duda, ¿cómo es que ustedes deciden a qué vecindario se van a ir? ¿Cómo deciden cuántos días o cómo funciona esto? Esto se hace la invitación, habla ya sea el encargado con los clientes del restaurante y ya los clientes nos brindan su casa. Gracias a ese favor, de cortesía se les da la comida o cena, como gusten ellos. A cada cliente que nos invita a su casa, de referencia les pedimos que si nos pueden prestar agua o un baño. Y ya gracias a eso es como podemos salir a todavía seguir vendiendo para llevar, no quedarnos sin empleo. Más o menos, ¿cuántos días se quedan en cada lugar, en cada casa? Estamos saliendo jueves, viernes, sábado y domingo. Normalmente el viernes estamos en la Cacho, el sábado en Cumbres, domingo en Chapultepec. Entonces prácticamente cambian por día, no por fin de semana. O sea, es un día en una colonia, en un vecindario, otro día en otra. Claro que sí. Solamente una última cosita. Sí, caballero. ¿Este horno de qué está hecho o cómo es que está hecho? Está hecho a base de piedra. La verdad es así, no sé cuánto pesa el horno. Vamos a verlo de nuevo. Yo estoy encantado con este horno. A ver, ¿dices que está hecho de piedra? De piedra, sí. Y deje, pregunto, ¿a cuántos grados ahorita estamos, Marco? 350 grados. Ok, 350 grados, chavos. Vean esto. Entonces ya creo que quedó claro que no lo puedo tocar. Y estoy viendo aquí también la leña. ¿Esta leña es la que utilizan para el horno? Claro que no. Vean qué increíble. Y pues miren, por aquí me estoy topando algunas personas que están siendo atraídas por este concepto de restaurante. Dígame usted, ¿ya probó la comida de aquí? Sí, ya la probé. Ay, ¿qué le pareció? No, buenísima, buenísima. Y es que creo que el concepto es bastante diferente, es innovador. Porque muchos estamos acostumbrados a lo que es el food truck, como al camión de comida. Pero no a un restaurante tan completo como este dentro de un camión. Pues es una cocina más que un food truck. Es lo que le decía ahorita, ¿no? Que cuida mucho de todo aparte de la calidad, porque realmente es el restaurante que está en la calle, ¿no? Este, cerca de tu casa. Exactamente. Pues ahorita, ahorita con estos tiempos de que no puedes ir a comer al restaurante, pues es una buena manera también de disfrutar de un buen momento y de una buena comida. Exacto, yo les comentaba que es una buena opción de apoyar la economía, además de, pues no aburrido, ¿no? De siempre estar pidiendo lo mismo. ¿Cómo se enteró usted de este restaurante que estaba aquí? Pues ya los había visto yo por aquí una vez en una calle y paré y me dio un millón en el boletín y el teléfono y ya fue como me enteré, ¿no? Y yo ahora entiendo que anda por diferentes puntos de la ciudad o por lo cual parece que se den jugando. ¿Usted fue la persona que los invitó ahora a estar aquí? Sí, correcto. Ah, perfecto. Entonces, gracias a usted, podemos estar disfrutando de esta comida el día de hoy. No, pues la verdad, gracias por traerles buenas nuevas opciones. Además de buena comida, son excelentes personas y pues hay que también ayudar, ¿no? Exactamente, que no se nos olvide apoyar al negocio local en estos tiempos tan difíciles que creo yo que este es el futuro de los restaurantes. Entonces, ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo y muchos lugares estoy seguro que también lo van a empezar a implementar, ¿verdad? Nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y pues es una manera, ¿no? ¿Y qué creen? Miren, de andar preguntando tanto, yo no me canso de andar preguntando y lo bueno que no me corren el día de hoy. También me topé al dueño de este lugar. La verdad, estoy muy feliz de haberme topado con usted. Qué mejor que escuchar cómo inició todo esto que debió a voz de la mente maestra, ¿no? A ver, si gusta darme su nombre, ¿cuál es su nombre? Marco Gulizano, un gusto. Cuéntame ahora, ¿cómo es que se le ocurrió este concepto de esto? La verdad, este concepto lo hicimos hace casi tres años y fue creado para lo que son bodas o fiestas privadas, eventos masivos, ¿no? Porque es una cocina muy grande y está preparada para, no sé, 200, 300 personas. Y bueno, ahora que pasó esto de la pandemia y la verdad que nos sacamos a la calle un poco más y estamos sacando los jueves, viernes, sábado, domingo y la verdad que nos está dando resultados y la gente está contenta. Le llevamos la comida casi, casi hasta su casa y calentita. Hasta su casa y calentita. Yo le comentaba acá a su compañero que los invitó el día de hoy que este es el futuro de los restaurantes por la pandemia, por la cuarentena. Creo que va a ser una medida que los restaurantes van a empezar a implementar porque pues ya la gente no tiene que ir a ti, sino tú puedes ir a la gente completamente. Exactamente. Hay que innovar y hay que sacar lo mejor de uno en estos momentos. Es admirable, la verdad es admirable lo que está haciendo porque ¿cuántas personas dependen de aquí, de su trabajo? La verdad que, bueno, personas somos 17 personas, ¿no? Me estoy contando porque también somos una familia. Pero bueno, en realidad se hace por ellos, por nosotros, por los clientes, por el restaurante, ¿no? Porque la verdad que algo que tanto nos costó armarlo y que en dos, tres meses desaparezca es injusto y la verdad que es muy triste. Entonces, menos mal que teníamos este camión y podemos vivir un poco más todavía. Exactamente. Y tomen eso en cuenta. Fíjense, él nos dice son 17 personas, son 17 familias. ¿Cuántas personas hay en cada una de esas familias que dependen de su trabajo? Totalmente. La verdad es admirable lo que usted está haciendo de mantener vivo este trabajo, no solamente para usted, sino para los suyos, los que dependen de usted de una forma u otra. No, pues, la verdad. Y el restaurante también está, tenemos el restaurante que también está abierto y ahí estamos una parte ahí y otra parte aquí. Así que hicimos como que ahora tenemos dos brazos. Y no era opción en estos casos, por ejemplo, los servicios de entrega de comida que van a la casa. La verdad que todo es opción, pero esta opción nos deja un poquito más de margen y lo vemos como que un poco más directo en nuestro trabajo. Siempre el restaurante era siempre el trato directamente con nuestro cliente, amigo. Y aquí casi hacemos algo más parecido, ¿no? O sea, venimos a su zona o a su colonia, cocinamos, estamos aquí, lo vemos, que los extrañamos y le entregamos la comida calentita. Ahora sí me voy a ir a mi casita a comérmela en mi comodidad, viendo una película y esperando que ellos vuelvan pronto aquí a mi vecindario.